Vamos a arrancarlo con altura De travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven para la sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y pilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y pilates Y si es mentira que no es mate Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven para la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven para la sepultura Coditura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro Yes El dinero nunca pierde tiempo No, no Contra la pared Tú lo sí le tuve que comparo un trago Porque la tenías con C Tú desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Coditura Flores azules y pilates Y si me tiras que me maten Flores azules y pilates Y si me tiras que me maten Coditura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasias noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven para la sepultura Coditura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Ajá Y de joven para la sepultura Coditura 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 La Rosalía Vamos 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 Esperando Pa' que quede Pa' que quede Vivo Pa' que quede' Porque yo que dura Pa' que quede' Pa' que quede' Pa' que quede' Porque yo que dura